Man, this game is insane, insane, insane. Es muy difícil esto. Más difícil que tiene, tío, por supuesto no hay comparación alguna de eso. No hay comparación alguna. Sí, a mí también me gusta el tiempo, está bueno. Nice. Touchdown. Ah, pero ya estoy contento, por primera vez en mis 26 años. Este tiene que ser un día histórico, 24 del 7, primer 1CC en el juego más difícil de los Wattletop. Me voy contento, me muero feliz con esto ya. Ya si voy a morir, muero feliz porque voy a decir, cuando me reúna ahí con mi creador le voy a decir, ¿Qué hiciste de bueno? Hice 1CC en el Wattletop. Y ahí me tienen que recibir con... Con silla de oro. Bueno, bueno. Ya hice algo bueno en esta video. Vale. Ya está, man. Ya está. Ven aquí, please. Nice. ¿Qué juegos te compraras si tuvieras VR? El... Guitar Hero... De sables luminosos. No, hay un Guitar Hero que es de sables luminosos, tío. Lo... Star Wars. Ese está muy bueno. Ese quiero yo. Ese quiero yo. Ah, vieron lo que es... Vieron lo que es este juego. Mira toda la vida que me sacaron, man. Mira todo lo que me sacaron. Todo lo que me sacaron en un nivel. No. 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 Jefe sin problemas. Nivel... Un poco rebelde. No. 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 A ver si logro hacer 1cc con ping porque también me gustaría. No. 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 Casi muero ahí, ¿ah? ¿No le dio? No, la víbora no vendría a carnaff así, carnaff no, la verdad, carnaff, 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 es lo peor para mí. Ahora lo que más me importa es conseguir vida, eso es lo que más me importa ahora. Nice. Touchdown. Nice. Nice. Glitch. No. Bueno, al menos tengo vida un poco. Un poquito al menos. No. 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 No quiero que me saque la vida él. No quiero que me saque la vida él. No. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el séptimo, octavo, noveno, en el décimo se pone mal, ahí está. Ah, culiado, no puede ser que me haya agarrado de ahí, me agarró de la punta de ahí, ¿en serio? No. que estúpido boludo que estúpido que soy una forma te hace como un retroceso carna se es como que si lo golpeas mal le jodes todo el ciclo bueno ahora no tengo que morir acá por nada en el mundo no mueras aquí no mueras aquí lo primero que pasa o no ven como es este juego para que lo parió este juego no te perdona un chato no te perdona una mierda bueno tengo una vida y ahora esta vida no tengo que perderla ni en pedo en los siguientes dos niveles ah ah los non y y y 2 e y Que ratas de mi Araman son muy molestas No, no te perdona este juego, no te tiene ni la más mínima consideración No te tiene ni nada de... Oh! Ven! No perdona, no perdona este juego Te perdona este juego, no perdona este juego ¡Gracias! Pues la entrada este juego, no perdona este juego ¡Suscríbete a algún día! La víbora tuvo consideración de dejarte un píxel de vida, nada más. Carnar. Es lo único. Como diciendo, bueno, tienes full vida, no te voy a matar por esta vez, chao. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Así dice. La tortuga ninja puede ir con los Battletoads. Mira lo que está sacando Pimple de su mano nada más. Y los Battletoads que... Ve, los tienen tiques sacan. Un palito nomás. Muchachitos. Un, dos, tres. Nice, buen nivel. Al menos no morir. Y el nivel que viene y el que sigue... No tengo que morir. ¡Nos vamos! está haciendo café muy bien, a ver si sale el triple ah una vez se sale, otra no, casi bien, casi fue olvida, me gusta ah si esta canción es buena, este es muy bueno más por esta parte, ese nada, eso va en doble no, 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 no no, 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 no ni yo me creo que haya esquivado eso, ni yo me la creo La tortuga ninja es el mejor juego, sí Mierda, no te doy ni idea de lo que es No se da ni idea La tortuga ninja es difícil, sí, man El patrón cambia, ¿no? Sí, cambia Fue en triples, nice No sabe el tiempo que me salió con eso No, el Batetua es de los juegos más difíciles del mundo, man Del mundo Es el beat'em up más difícil El de la NES, el de SEGA, cualquiera Es difícil ese juego No tiene comparaciones No lo puedes comparar con nada Nice Bien Tengo dos especiales para estos Y no van a poder conmigo Mira, casi mata a todos Muy buen nivel Ultra Instinta Sí, no, ni yo me creo haber esquivado eso, mano O sea Perfecto, realmente Vamos que tengo que hacer 1CC con este Bueno Minimum 1CC con este Minimum 1CC con este Minimum 1CC con este Perfecto No, ratas. No, no, no. General Herman. Cómo amo este juego. Cómo amo este juego, man. No es. Uno, dos, tres. Acá se la cagó. Un golpe, dos barras de vida. General Herman otra vez. Creo que tendré que hacerla segura. Porque me sacó bastante vida. Nice. No hay que tomársela a la ligera. Nunca. Mira lo que me sacó ese bicho, boludo. Bueno, al menos acá me voy a recuperar bien. En esta parte. No hay que ganar. Qué buena mosca. Que no se escape ninguna mosca porque no tengo ganas. Bien, acá necesito a Ranji. Nice. Salió. Otra vez. Salió. Bien. Te agradecido. No hay que ganar. Tres. Tres. Sí. Tres. 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 Nice. Me gusta, me gusta. Vamos a generar Hellman, por favor. Nice. Dos tengo. Bien, acá necesito Ranji. Bueno Ranji, ya lo tengo, ya. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Ay, soy honesto! Y soy otra vez estúpido No, no se fue Ya voy a perder Es probable que pierda No, me salve de pedo Bien Y me sigo dejando a golpear como estúpido, ¿no? O sea Con más razón me tiene que matar, ¿no? Con más razón me tiene que matar Y lo más fácil vengo a perder ¡No, no! 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 No lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi. Perdí el tiro de 3, ¿podés creer? No lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi. Morí de tarado nomás. No lo vi, te juro que no lo vi, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi. En un día, te juro que no lo vi. No lo vi, te juro que no lo vi. una ficha 40 48 segundo lugar pimple crow le gané al le gané al que hacía de cómo se llama el que hizo pimple fue 42 y algo porque murió muchas veces es que pimple no es no lo puede ser sub 40 más o menos se acuesta el que lo puede hacer sub 40 6 es decir sin problemas sin problema te hace sub 40 6 y el de 38 el que hizo 38 tuvo la suerte de dios hay y ha sido una estrategia muy risqué demasiado risqué que en la parte de las ratas robots ahí se va con todo no o sea no le importa si le pegan o no va con todo esa es la estrategia risqué pero te pueden matar mal me que las sets no